Estamos en el hotel Disney Santa Fe, todo decorado de Cars Tenemos dos camas, miren que lindo Nuestra habitación Miren que linda la Magic Bus que nos va a dejar entrar a todo y hacer todo lo que tenemos que hacer Ay, el cartel así luminoso como Cars Y miren, wow, miren también así todo Cars, bueno, sí, todo Cars, como les decía, miren la cortina Shampoo divino, super lindo, con las orejitas de Mickey Es muy grande, ese es un hotel, el hotel más grande y caro, pero es a la vez la entrada al parque que vamos disfrutando Mirá, mirá la estatua en el medio, es Mickey Mayito Llegamos al primer parque, ahí está el hotel, entrada del parque que vamos a ir ahora Y miren esa estatua, es Mickey Mayito Un relinco Un relinco La entrada toda de Halloween, super decorada Y por acá tenemos un postre Y el torneo, el otroijito gadol Por acá está Pluto Ahí está Uau, carοι 72 Carl explínal Chateau del Hotel Durmiente Main Street, la calle principal y estamos llegando delante mío, tengo el castillo que es hermoso Está todo muy Halloween, ahí pueden ver, y allá hay un personaje, creo que es Stitch Está un espectáculo, me muero que hay un espectáculo ¿Estás? ¡Sí! ¡Están subiendo! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 Súper rica la comida en Casa Garden, creo que sí, súper rica la comida, recomendable, es buffet, puedes comer, servirte todo lo que quieras, el lugar es precioso. Miren atrás mío, todo como de época victoriana. Terminamos de comer acá en Plaza Garden, es súper lindo el lugar, miren, es re grande. Vamos a seguir recorriendo el parque. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.